Con gran tensión y muchas sorpresas se vivieron los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia. El próximo 19 de junio será la segunda vuelta y los grandes ganadores esta vez fueron Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El primero, líder natural de la izquierda, tercera vez que aspiraba a la presidencia, alcanzó un 40% de la votación que estaba prevista en la mayoría de las encuestas. Y el segundo, la gran sorpresa, Rodolfo Hernández, un empresario millonario de 77 años al que se le asocia con el estilo de Donald Trump. No se sabe muy bien si pertenece a la izquierda o a la derecha. Su bandera es eliminar la corrupción en este país. Superó a Fico Gutiérrez, quien representaba a la derecha colombiana, a los empresarios. Él se quedó con un 24% de la votación. Rodolfo Hernández lo superó con 4 puntos, un 28%. Hстро el futuro. Hempagüístese, quien representaba a la izquierda. ¡Gracias! Hempagüístese, quien representaba a la derecha colombiana, a los cuatro ganaderos farmacéistas